Habla tu lengua, habla y camina tu lengua, habla y vuela tu lengua, habla y que tu lengua sea cielo, sea cielo. ¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas además del español? El objetivo de la educación inclusiva es superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación, referente al acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todas y para todos sin distinción alguna. Consiste en eliminar todas las barreras y facilitar la participación de las y los estudiantes vulnerables. La Agencia Informativa de Educación de México conversó con Nadia López, ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018, por su contribución en el fortalecimiento de la cultura indígena. Soy poeta mixteca, soy originaria de la comunidad de Caballorrusio, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Yo estudié la licenciatura en pedagogía, aunque también estudié cuestiones de antropología visual y sobre todo literatura, que es ahora a lo que me dedico principalmente. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas cuyas semejanzas obedecen a un origen común. Una agrupación lingüística es el conjunto de variantes comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. En nuestro país existen 11 familias lingüísticas. La educación en estas familias debe trabajarse con prioridad y equidad para todas las comunidades. Mis papás son de dos espacios y culturas distintas. Yo tengo en mí la raíz Miozabi, que es la raíz que me dio mi mamá. Ella es de la Mixteca Baja, es de la comunidad de San Juan Caguayaxi. Y tengo la raíz afrodescendiente, que es por parte de mi papá. Lo único que me quedaba de referente era la palabra, la poesía, la literatura. Entonces se volvió un poco mi modus vivendis, el escribir, el leerme, como una forma de sentirme de alguna forma de algún lugar. México se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias, ocupando el segundo lugar en América Latina después de Brasil. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas, la mayoría de los cuales se localizan en el sureste del país, donde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. Mi mamá siempre tenía esto de que habláramos español solamente, sobre todo porque ella siempre pensó que si hablábamos una lengua indígena, pues la gente nos iba a decir que hablabas mal, que hablabas mucho, que quizá no te iban a tratar igual alguien que hablara únicamente español. Entonces ella en su pensamiento siempre decía, si hablas mixteco no vas a estudiar, no vas a ser profesionista, entonces si hablas español, el mundo está en español, tú vas a poder tener una carrera, una profesión, un buen trabajo. Gracias a que se ha asumido y resaltado la importancia que tienen estas lenguas, se han alcanzado logros en materia de educación plurilingüe basada en la lengua materna. Más o menos como a los 8 años, que coincide con el tiempo en el que regresamos a la mixteca, pues yo le digo a mi mamá, oye, yo te he escuchado, que hablas otra lengua. Mi mamá me contó toda esta historia de violencia que sufrió. El que yo aprendiera el mixteco tuvo mucho que ver con esta necesidad de poder comunicarme con todas las personas de la casa. Nadia López platica a la Agencia Informativa de Educación de México acerca del Premio Nacional de la Juventud que ganó en el 2018. Yo vi que podía concursar en fortalecimiento a la cultura indígena porque desde hace 10 años más o menos yo comencé a dar talleres, comencé a dar charlas, comencé a trabajar, digamos, tanto con niños como con mujeres como con migrantes, el fortalecimiento justamente a las identidades, no solo la identidad mixteca, sino a las identidades en general. Antes de la llegada de los españoles había más de 500 lenguas vivas, pero la enorme diversidad poco a poco fue decayendo. Algunas ni siquiera se lograron documentar y solo se sabe que existieron en algunas comunidades gracias a relatos históricos. En el norte de nuestro país hay lenguas que ya tienen cinco hablantes y yo siempre digo, cuando mueran esos cinco hablantes, va a morir esa forma de ver el mundo. Yo siempre he dicho, es tan digno hablar inglés, francés, holandés, como hablar mije, zapoteco, mixteco, náhuatl. Tenemos que comprender que no hay diferencia de validez.